de la noche. Señoras y señores, ¿Cómo están? Buena noche, qué gusto saludarlos. Hoy somos puntuales. Diez de la noche con dos minutos, hoy fuimos puntuales. Eso es, es como un mérito, el día de hoy, estar en la hora de la polémica, como todos los días, de lunes a viernes, de diez a once de la noche, a través de este Facebook Live, y lo estamos haciendo puntuales. Pero obviamente tenía que hacerlo, la verdad es que ha sido un día de bastantes noticias, pero indiscutiblemente, indiscutiblemente, la noticia que creo que más sonrisa sacó, que más emociones nos provocó, fue la del Consejo Mundial de Lucha Libre. A lo largo desde que inició prácticamente la pandemia, desde que empezamos este tema del del COVID, a ver si leo los comentarios, ahí está. Desde que iniciamos el tema del COVID, desde que empezamos la cuarentena, que ya se hicieron casi ciento sesenta días, fue marzo, abril, mayo, junio, julio, ya vamos para cinco meses, vamos para ciento cincuenta días. Había funciones a puerta cerrada, se puede decir que había funciones clandestinas, como la de la arena que clausuraron en Guadalajara, porque estaba vendiendo tickets para los aficionados, Lucha Time está trabajando de forma semanal, Caos Lucha Libre ha hecho sus eventos también a puerta cerrada, Triple A hizo durante más de un mes las funciones de lucha fighter, y al final los aficionados preguntaban, ¿cuándo regresa el Consejo Mundial de Lucha Libre? El Consejo Mundial es dueño de sus propios recintos, es dueño de la Arena México, es dueño de la Arena Coliseo Ciudad de México, es dueño de la Arena Coliseo Guadalajara, es dueño de la Arena Puebla, ¿qué le falta al Consejo de Lucha Libre para realizar sus propias funciones? Y hoy me mandaron un mensaje justamente de una persona interna al Consejo Mundial y me manda la fotografía donde es oficial que regresan a la actividad, y no solo eso, no solo eso, es oficial que va a realizarse el aniversario de la Arena México, ¡boom! esa es una gran noticia, esa es una gran noticia, es una gran noticia para la lucha libre mexicana, es una gran noticia para el deporte, hoy no importa si es triple A, no importa si es Consejo Mundial de Lucha Libre, es un paso para las buenas noticias en México, caray, ¿por qué? porque quiere decir que podemos ir adelante, que podemos seguir caminando, que podemos tener todas las precauciones y poder vivir en el día a día con este virus, un virus que llegó para quedarse, un virus con el cual vamos a tener que aprender a convivir. Hoy es un buen día de noticias, la pregunta de los sesenta y cuatro mil, voy a dar solamente lectura, voy a dar solamente lectura a este tema de, voy a dar lectura a este tema de la nota, para no fallar ni ser erróneo con la información, la esquina network punto com dice de la siguiente forma, el Consejo Mundial de Lucha Libre informó el día de hoy, que este viernes siete de agosto, o sea en dos días más, en punto de las ocho de la noche, tendrían una función especial, quédate en casa, la cual fue grabada en días pasados en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pero esto no es todo, la próxima semana se darán a conocer los pormenores de la magna función del aniversario ochenta y siete, que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Por lo pronto, la cita es este viernes en punto de las ocho, y será transmitida en el canal veintiuno, además, esta función será retransmitida este domingo nueve de agosto, nueve de nueve de agosto, también en punto de las ocho de la noche. Más tarde, suben un póster que dice, transmisión en vivo por Capital veintiuno, lucha libre profesional desde la Arena México, viernes siete y domingo nueve de agosto, ocho de la noche, en conjunto, Consejo Mundial de Lucha Libre con el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura. Prácticamente así es como está la nota, a través de la esquina Network punto com. La pregunta de los sesenta y cuatro mil, y pongo a partir de este momento la línea abierta para que la gente se pueda comunicar. La gente ya se puede comunicar a partir de este momento. La pregunta de los sesenta y cuatro mil. ¿Cuál sería la lucha ideal, ideal para protagonizar el aniversario de la Arena México? ¿Cuál sería la lucha ideal para protagonizar el aniversario de la Arena México en el mes de septiembre? Dejo la línea abierta a partir de este momento recibimos llamadas. La línea de la polémica ya está disponible a partir de este momento para que puedas comunicarte, para que puedas comunicarte. La pregunta está en la mesa. ¿Cuál es la lucha ideal para protagonizar un aniversario de la Arena México? Si ustedes me preguntan a mí en este momento, ¿qué haría yo si estuviera en la cartelera? Muy fácil. Yo metería una jaula con todas las máximas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y evidentemente evidentemente metería como imagen principal a Atlantis. si llevaría a fuerza guerrera definitivamente y si quieren hacer un bombazo, pero bombazo rompe madres tal cual, debería de llevar al Hijo del Santo. Deberían de llevar al Hijo del Santo. Es más, ni siquiera una lucha de apuestas. Deja tú la lucha de apuestas. El Hijo del Santo en la Arena México. El Hijo del Santo en la Arena México. Ese es un bombazo. Voy a responder la llamada, a ver quién está en la línea de la polémica. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Humberto Durón. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien. Escucho, Humberto. Para mí sería que le dieran seguimiento a la lucha de Fuerza Guerrera contra Atlantis. Fuerza Guerrera contra Atlantis. O lo pendiente que quedó de Gran Guerrero contra Místico, la nueva era. Sí, el pique que había entre Gran Guerrero y Místico, ¿no? Ajá. Fíjate que, aunque no sea de apuestas, a mí me gustaría ver a Fuerza Guerrera, Atlantis, este, y al Hijo del Santo. Aunque no sea de apuesta, hermano, el hecho de ver al Hijo del Santo en la en la Arena México, ¿sabes lo que significaría, caray? No, sería algo grande y aparte, en el noticiero del consejo anunciaron que en su momento por la operación, Máscara Sagrada no pudo estar en el aniversario de Atlantis, ¿no? Así es. Que fuera un cuadrangular con tomándole a Máscara Sagrada contra cuatro leyendas. Yo, yo te soy honesto, estoy en contra de las luchas de apuestas de las leyendas porque creo que los resultados son muy predecibles y el hecho de que sea en la Arena México es doblemente predecible, porque un independiente no le va a ganar a nadie en la Arena México que sea de contrato con el Consejo Mundial. Sí, tienes toda la razón en eso. Eso lo hace bastante predecible. Estoy en contra de eso. Yo prefiero la lucha de Gran Guerrero contra Místico Nueva Era, que aunque el resultado también es predecible, me agrada más porque había un pique pendiente, pero a mí me encantaría que en un aniversario estuviera el Hijo del Santo sin necesidad de apuestas. No se ocupa la apuesta. El Hijo del Santo en la Arena México. Y te digo algo por respeto a los luchadores que pertenecen al Consejo Mundial, el Hijo del Santo en la semifinal y en la estelar Místico Nueva Era contra Gran Guerrero. Y también darle relevancia al campeonato de Terrible contra Diamante Azul sería algo bueno. Es correcto. Fíjate, por primera vez Retro Adrián hace un buen comentario, dice Villano contra Panther. Tienes razón. También por ahí había algo interesante con ellos. Así es. Ok, perfecto amigo. Te mandamos un saludo. Hablas de Saltillo, ¿correcto? Así es. Órale, un saludo hasta Saltillo. Órale, gracias. Gracias, buena noche. Ahí está la línea abierta para la gente que desee comunicarse. La línea de la polémica está disponible. Dice por acá Julito César Ingobernable Cárdenas. ¿Y por qué no metes también a Blue Demon Junior? Sería muchísimo mejor. Te voy a decir, no es que no se meta Julito, el detalle es que con las políticas de las empresas, el Consejo Mundial de Lucha Libre no permitiría por nada en el mundo que un luchador que ha estado protagonizando los últimos dos años eventos en lucha libre triple A incluyendo las triple manías estuviera participando en un aniversario de la de la arena México y ese no es un secreto a voces, es una rivalidad por los años de los años de los años de la historia de la lucha libre a lo largo de los últimos veintisiete, veintiocho años. Muy mal Roberto, dices que un independiente nunca le va a ganar a uno del consejo leíste mal, no. Retro Adrián, te lo repito, un independiente en la arena México nunca le va a ganar a alguien que tenga contrato con el Consejo Mundial. Prácticamente estás diciendo a ti que me has sido fiel a la empresa, es al que me voy a fregar. Es así de fácil, sería traicionar a tus empleados, sería traicionar a tu propia gente y eso no va a suceder, eso no va a suceder. ¿Cuál sería la lucha ideal para el aniversario? ¿Cuál sería la lucha ideal para el aniversario? Ahí está la pregunta, ahí está la pregunta para toda la gente que desee comunicarse. Yo creo que esta lucha, dice Benny Hernández, triple A contra Consejo sería padre, es algo que difícilmente va a suceder. Varias ocasiones, marcas patrocinadoras como Victoria, como Roche France, que son grandes patrocinios tanto de triple A como Consejo, han intentado lidiar las asperezas, aunque sea por una sola noche, y esto no se ha logrado. No se han logrado ni por los que prácticamente llevan esto. Los que meten la lana también en las arenas, ni siquiera lo han logrado. Triple A Consejo, existe el punto cero 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 uno por ciento de que se lleve a cabo. Ramiro Villarreal, bandido contra Guerrero, me encantaría, me encantaría, no sabes cómo me gustaría una lucha de bandido contra Guerrero. Místico contra Carístico, Johnny, mi querido Johnny, mejor vuelve a hacer comentarios de esos en lugar de que andes peleándote con los rayados y con Mazatán. Esa sería otra joya de lucha. Místico contra Carístico, lucha ideal, místico contra Carístico por el orgullo, místico contra Carístico por el orgullo, hechicero contra Estuca Junior, dice Monstro Negro, Máscara contra Máscara en el aniversario. Ahí está la gente opinando. Vuelvo a poner el tema sobre la mesa y vuelvo a poner también el teléfono para que la gente pueda comunicarse. Ya llevamos casi un mes con esta línea, con este servicio que nos brindan y hasta el día de hoy no me lo puedo aprender, pero aquí lo voy a ver. Aquí tengo el número. Aquí en la computadora tengo el número, porque hasta el día de hoy no me lo puedo aprender, es el Penta el cero miedo contra Carístico. Sabes que no, Penta ahorita también trae un tema con AAA, con AEW, entonces no creo que vuelva a suceder que Penta estaba trabajando en Consejo y AAA, se acabó eso. Eso no va a suceder otra vez. Eso no va a volver a suceder. Fue un flash con la Park, Fenix, Bárbaro Cabernario contra Bandido, me agrada la lucha, luchísticamente muy buena, Dulio Daniel, Carístico contra Místico, Rodolfo Benavides. Yo digo que la generación dinamita contra los Chávez, buena lucha, buena lucha, me agrada. Me agrada también esa lucha. Este, chá, chá, chá. A ver, por aquí voy a ver la, la, el teléfono, sigo sin aprendérmelo. No, bueno, no aparece en ningún lado del teléfono, increíble. Bueno, ahí en la publicación está el teléfono para la gente que desee comunicarse. Aquí está ya, ya lo encontré el teléfono. La Jarochita contra Reina Isis. Eh, no he, no he dormido Charlie Metallic. Eh, es cierto, estamos dejando a un lado todo el talento femenil. Ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Esa es la línea para la gente que desea comunicarse. Ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Dice, la lucha estelar por el nombre, orgullo, carístico, contra místico. Viste NXT. No, hoy no vi NXT. Hoy me puse a ver AEW porque estaba esperando la aparición de Eric Bischoff. Y sí, eran ciertos los rumores, apareció Eric Bischoff. Este, carístico contra Bárbaro Cavernario, volador contra bandido. Hay muy buenas mezclas que se pudieran dar, pero la verdad es que yo apuesto más porque aparezca el Hijo del Santo, porque aparezca Fuerza Guerrera, sin necesidad de apuestas, que no hay necesidad de apuestas. La pura presencia del Hijo del Santo vale la pena ver un aniversario de la Arena México. Apuesto más porque metan una una batalla campal o una lucha donde estén algunas de las máximas figuras, este, carístico, místico, Bárbaro Cavernario, el Estuca, Hechicero, el Terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Apuesto más por eso. 81-25-74-0076. Esa es la línea que tenemos abierta ya al público que desee comunicarse. Dice Oro Junior contra Astro. En esa te la debo. Ahora, hay muchas luchas que son de calidad. Hay muchas luchas que son de calidad. Desgraciadamente, el hecho de que sean luchas de calidad no significa que sean dignas de un aniversario de la Arena México. Creo que por ser el regreso en una época de COVID, en una época de pandemia, el aniversario, este, creo que sería. Rubén Martínez Cabrera, el Hijo del Santo Cobra Caro, al ser la máxima casa de la lucha libre, creo que va, lo amerita. Este, partamos de que no hay dinero, creo yo, con su talento interno tiene. ¿Qué necesidad de traer al santo? Y se le enoje su gente que necesita chamba. Lo veo lejano, pero respeto. Octagón contra Fuerza Guerrera, sería una buena lucha. Juan Antonio Murillo. Freddy GC, ¿qué no lees mis comentarios? Es que van subiendo los comentarios y voy alcanzando a leer. Saludos hasta Coatzacoalcos, Juan Antonio Murillo. Y a todo esto, sería con gente o sin gente. Hasta lo que yo leí el día de hoy a través de la página de la esquina Network, esto sería sin público. Sería sin público. La realidad es, y tal vez me voy a meter en un problema con este comentario, pero creo que si en la Arena México se avienta este evento del aniversario a puerta cerrada, le va a dejar una vara muy alta a Lucha Libre AAA. Creo que si el Consejo Mundial de Lucha Libre hace esto, AAA debería de hacer la triplemanía, que sé que lo están buscando. Sé que están haciendo un esfuerzo desmedido por realizar la triplemanía, al igual que la triplemanía regia. Pero también sé que si el Consejo Mundial ya logró hacer algo con el gobierno de la Ciudad de México, en teoría, en teoría, vienen más eventos. Porque si uno pudo, pues todos coludos o todos rabones. Queremos que Sofía Alonso vuelva a mando del Consejo Mundial. Ahí está. Ese es el comentario que él quería que leyera. Queremos, yo no sé realmente, mi querido Freddy, qué tanto quieran a Sofía dentro del Consejo Mundial. Yo creo que todos aquellos que hacen este tipo de comentarios, primero deberían de saber realmente cuáles son los logros de Sofía en el Consejo Mundial. Si el Consejo levantar el castigo a la familia Muñoz sería muy bueno. Máxima figura fue el santo que en paz descanse. El hijo del santo es pura publicidad. Yo no creo que el hijo del santo sea publicidad cuando el santo, su publicidad eran las películas, la televisión, el cine, las revistas. El santo también era pura publicidad. Te digo, si hablamos de publicidad, el santo era pura publicidad. ¿Cómo te pareció Bischof en AEW? Me encantó el segmento. Mañana en jueves de Fanboys lo platicamos. Dice por acá, exijo leas mis comentarios. Noa, buena noche Noa. ¿Cuál era tu comentario hermano? No nada más leo comentarios. Hablen. 81-25-740076. 81-25-740076. El teléfono está abierto para que la gente se pueda comunicar. Estamos completamente en vivo. Son las diez de la noche con veintidós minutos. Estamos completamente en vivo. 81-25-740076. Este dice después de varios comentarios solamente así. Dice Freddy. Sí, es que van van subiendo los comentarios. Raza, ¿Cuál sería la mejor? Dice Gabos Podcast. Saludos hasta Mexicali. Saludos a todos los cachanillas. El debut de Cardona. ¿Cómo te pareció Milton? Mañana platicamos de todo el tema de AEW. Por cierto, te invito a que visites la página de la esquina Network. Ahí vas a poder encontrar más información. L.A. Park contra Rush en triple manía. Estoy en contra de la lucha de L.A. Park contra Rush. En contra. Me gustaría más Rush contra Psycho. Y el viernes hablamos de esto. Una de las luchas semifinales sería Templario contra Audaz. Carístico contra Místico. Creo que no necesita tanto calor para que jale gente. No necesita tanto calor de que estén de forma constante. pero sí creo que sería muy bueno el hecho de ver varias funciones en contra. Triple A siempre arriba del Consejo Mundial. Dice si Triple A quiere poner en el mapa, creo que lo más calientito sería Rush contra Psycho Clown. Daniel, tienes toda la razón. Por cierto, Daniel Olivas, pueden leer todos los reportajes que tiene Daniel Olivas. Le pueden dar like en su página de Facebook y pueden leerlo también en las notas de la Esquina Network. Daniel Olivas es de la Comarca Lagunera. Se unió recientemente al equipo de la Esquina Network con noticias internacionales para que lo busquen en su página de Facebook. Él es de la Comarca Lagunera y pronto también se va a unir a los jueves de Fanboys. Va a tener también su propio programa en el canal de YouTube de la Esquina Network. ¿Serán campeones Garza Junior y Andrade en SummerSlam? Sí. Ayer el lunes Garza Junior ya le ganó una lucha justamente a uno de los de Street. Bueno, ahí está retro Adrián con sus groserías, con sus groserías, groserías. Adrián, qué necesidad de las groserías, caray. Estamos en un horario familiar de 10 a 11 de la noche, 81-25-74-0076. 81-25-74-0076. Dice Noa, en el mapa ya está. Quien tiene que ponerse en el mapa es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Noa, yo creo que con lo que sucedió el día de hoy, el Consejo regresó al mapa bien duro, bien duro. Pareciera que estaba en el olvido y pum, las últimos días regresó. Dice Miguel Hernández, pero Saico, obvio, no perderá la máscara porque es la cara de Lucha Libre Triple A. Gracias, Miguel, gracias. Aún así se me hace más interesante Saico contra Rush. Jorge, lo que sí tienen razón es que Park contra Rush es más interesante por el tema de que es difícil inclinar la balanza hacia quién puede perder. Posiblemente L a Park contra Rush sería la lucha menos predecible hoy en día en la lucha libre mexicana, porque estoy seguro que hasta la de Místico contra Carístico es algo predecible. Dulce Gardenia contra Misterioso Junior, Cabellera contra Máscara, dice Rubén Martínez Cabrera, Dulce Gardenia también está on fire, de la Comarca Lagunera ha crecido bastante. Madre mía, dice por allá Gabo Podcast, el Consejo siempre hace lo mismo, nos ilusiona y termina con una jaula. Julio Zamora, ¿cuándo veremos L a par contra Conan Big? Yo creo que esa lucha es de las que se van a dar hasta que L a Park se ande retirando. Saico es el Roman Reigns región cuarto. Mentira, Santo Daniel, mentira. Para mí Saico es el mejor luchador de la década. Para mí Saico es el gran boom de la lucha libre mexicana en la última década y es el gran boom de la lucha libre mexicana después de místico. Yo no sé por qué hablan sobre el tema de criticar a a a Saico Clown si no lo vieron desde que estaba desde las luchas de DTU, que tenía luchas aéreas, que tenía luchas extremas, que se ha aventado luchas a ras de lona, que el tipo ha bajado de peso, se ha metido en el gimnasio, da buenas luchas, sabe hacer entretenimiento, sabe manejar al público, sabe manejar las cámaras, tiene una presencia excelente, cambia constantemente sus equipos. Es un tipo que está en constante evolución, caray. Es un tipo que está en constante evolución. Aquel que diga que Saico es un payaso es porque no sabe de lucha libre. Punto. Punto. Saico Clown es el más taquillero hoy en día en la lucha libre mexicana. Y no es porque yo lo diga, es porque he viajado por casi toda la República Mexicana, desde Chiapas, desde la zona sur de México, centro de México, norte de México, y he estado presente. He estado presente. Saico es el más taquillero hoy en día de la lucha libre mexicana. No hay de otra. No hay de otra. Estoy recibiendo una llamada, estoy recibiendo una llamada, voy a responderla, estamos en vivo. Buena noche. No hay de otra. No hay de otra. Ahí me estoy escuchando yo mismo. Estoy recibiendo una llamada. Hermano, te agradecería si en lugar de escuchar el... Salud, que se pueda pares. ¿Eh? Si le puedes bajar a la computadora y mejor de escuchas del teléfono. Ok, listo. ¿Quién habla? Listo, escucha. Ok, Manuel López, de Ciudad Juárez. Saludos hasta Ciudad Juárez. Bueno, en ese momento seamos el interés entre Bárbaro Cabernario y Felino. ¿Qué nos implicaba? Tener una nueva figura en Bárbaro Cabernario será el ideal para regresar la temporada. Seamos el consejo también, vende por YouTube, en internet, hacer un juego de recuperar. De alguna manera, que el briscoe el santo regrese. Que es una combinación con bandido y alguien más. ¿Y por qué no? Ser alguien de Rojo es un campeonato contra el Consejo Mundial. Ser un programa liberado. Digamos, los hermanos briscoe contra los guerreros y abrigos que tienen el campeonato de pareja. Pues se vea que se siente para tener un buen programa y que la gente vuelva a voltear al consejo. O sea, ¿tú crees que los briscoe bros de Ring of Honor en contra de los guerreros, ¿correcto? Sí. ¿Y Cabernario contra Carístico? No, Cabernario contra Felino. Ah, Cabernario contra Felino. Me agrada, definitivamente me agrada. Comparto contigo la idea de que Bárbaro Cabernario es un luchador que merece estar en planos estelares. Se merece ser de las caras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eso que tenía en contra de los apestosos también era muy bueno. La de los briscoe bros me agrada, completamente me agrada. Me encanta verlos luchar. Y obviamente los guerreros son unos luchadorazos que pueden dar un gran combate, ¿no? Sí, cuando vinieron al último a los briscoe sin la regla de 5 segundos de Estados Unidos, se vieron completamente sueltos, imparables, haciendo excesos que en parte regularmente no hacen por el reglamento estadounidense. Esa es otra ventaja que aquí luce demasiado. Con gente también tan dura como Luis Herrero. Es una lucha ideal. Hace un cambio de por medio. No vendrán al Consejo si está en el campeonato, digamos, en siete meses por Estados Unidos. ¿Sabes qué creo que con esto que estás diciendo? Que el Consejo debería de utilizar mejor las alianzas que tiene con Ring of Honor y con New Japan, ¿no? Definitivo. Eso sería buenísimo. Traer a Okada, traer a Okada, fíjate, un Okada contra Último Guerrero, mano a mano. Traer a Will Osprey. No, bueno, ¿cómo te caería un Will Osprey contra Bárbaro Cavernario o contra el Volador? O contra el Hechicero. O contra el Hechicero. Híjole, yo haría la revancha de Zack Sabre Jr. contra Hechicero. Definitivo. Y habiendo algo por medio. Híjole, no sé si algo de por medio. Yo creo que Zack Sabre Jr. contra Hechicero en una lucha como la que hicieron en el circuito independiente, creo que sería muy buena. Creo que la hicieron con MDA lucha libre. Zack Sabre Jr. contra Hechicero. Creo que sería suficiente ver a gente como Kada, ver a gente como Zack Sabre, ver a gente como Naito, que ellos ya han venido con el Consejo Mundial. Creo que sería una gran forma a los Brisco Brothers meter a bandido, utilizar bien las alianzas que tiene el Consejo. Un detalle que sería un golpe autorizado para la elección femenina. Ver a las damas se rinde el honor, que es un nivel realmente fantástico. Las damas se rinde el honor. Correcto. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Ciudad Juárez. Nada más un pequeño comentario, si me permite. A ver. Para quien dule del Hijo de Santo, échense una hoja a la historia de hace 10 años, que no 5 hubieran seguido la México. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, un abrazo y aquí seguimos. Es que, gracias, el tema del Hijo del Santo en la Arena México es, a ver, estás hablando de el personaje del Santo. Saludos, mi querido Big Star, que hace rato dejó morir a su amigo, a su comadre, le estaban tupe y tupe y tupe y tupe y lo dejó morir ahí, lo abandonaste, papi, lo abandonaste, le estaban tirando los aficionados, se estaba peleando, defendiéndose ahí en los comentarios, en la fanpage, y lo abandonaste, lo dejaste morir, no estabas para defenderlo. La máscara, aquí está la máscara, aquí está la máscara que vamos a regalar. Ahí está Saúl Díaz, Saúl Díaz. No me acordaba del nombre y se llama igual que uno de mis mejores amigos. El tema del Hijo del Santo es, independientemente sea el papá o sea el hijo, que si es publicidad, mercadotecnia, promoción, las demandas, eso vale moda. El tema es que el personaje es tradición mexicana, es hablar como el Chapulín colorado, es hablar como Chespirito, es hablar como Pedro Infante, es hablar del santo. Entonces, y la máxima casa de la lucha libre nacional es la Arena México. Entonces, juntas Arena México con el personaje más carismático e imagínate en la cartelera que tengas acarístico, no bueno, eso se vuelve loco, eso se vuelve loco, es una locura, es una locura, es una locura. Entonces, yo creo que en esta parte sí, que creo que estoy quedando sin batería, no, todavía alcanzamos, todavía alcanzamos mínimo unos cinco minutos más, diez minutos más. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Saludos, amigo Figueroa, gracias, Danielito García. Último guerrero contra Cabernario, dos melenas cotizadas, 81-25-740076. 81-25-740076. Mi Johnny, te habías aventado un gran comentario hace rato, mi Johnny, pero creo que con este de Santo contra Último Guerrero, ahí ya la estamos regando. Hijo del Santo ya no es carismático. Juan, te equivocas. El Hijo del Santo es carismático. Me duele decirlo. Me duele decirlo. Es carismático. Llena arenas. Llena arenas. Demon Jr. contra Park ya no se daría en triple manía. Eso es para cuando sea una triple manía o lucha libre triple A, sí. Y yo creo que Park contra Demon debería de ser triple manía regia. Triple manía regia es donde se debería de hacer Demon Jr. contra L.A. Park. No triple manía. Triple manía regia. Estadio de béisbol Monterrey. Demon Jr. contra L.A. Park. Porque Demon Jr. tiene sangre regia. Porque L.A. Park tiene sangre regia. No son nacidos precisamente en Monterrey. Pero tienen sangre regia. Esa rivalidad se ha dado en el norte. Al igual que se dio L.A. Park contra Wagner. Es del norte. Le pertenece al norte. No le pertenece a los demás. Le pertenece al norte. Y se debería de hacer en el estadio de béisbol Monterrey en la triple manía regia. Dice Rubén Martínez Cabrera. Entonces, ¿qué crees? Que el hijo del santo ya ni luchas. El último guerrero lo hace pedazos con un solo dedo. Es que Rubén, creo que el hijo del santo y su oficina han cometido un error en la forma de manejarse a lo largo de los últimos años porque pareciera que solamente trabaja con los mismos. El hijo del solitario. En paz descanse Silver King. No sale de sus mismos rivales. Pero nosotros aquí en Monterrey los últimos años lo hemos visto con gente como Fuerza Guerrera. Lo hemos visto con gente como el Pirata Morgan. Como el satánico. Que salieron de su zona de confort del santo. Y el hijo del santo, claro que sigue haciendo buenas luchas. De hecho, la más reciente que de hecho está en el canal de YouTube de la esquina Network fue contra el solitario. Trabajó como hace muchos años no trabajaba. Es que va a llegar a este punto. A ver, cada vez más los promotores exigen más a los luchadores por lo que cobran. Ya no es tan fácil que un luchador llegue a calentar una esquina como lo hacía antes. ¿Por qué ya no es tan fácil? Porque ahora todos te graban y todo se sube al internet. Y los aficionados comienzan a decir que eres un luchador que calienta esquinas. Que es un luchador que nada más cobras y nada más te paras y te empiezan a criticar y te empiezan a dejar de seguir. Y te empiezan a dejar de seguir. Entonces, pareciera que los luchadores han entendido poco a poco este tema y por lo menos muchos de los que yo criticaba antes, incluyendo al santo, me consta que han comenzado a trabajar mejor que antes. Por lo menos las luchas que yo he visto, el santo de decir que trabaja mejor que los últimos años. Tal vez entiendo que por la edad de algunos de ellos y no que sean viejos, sino que están más cerca del retiro, pues también me queda claro que deben de trabajar mejor estos últimos años. ¿Tenemos llamada? Por favor, buena noche. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Aquí habla Patricio, aquí desde Juárez de Nuevo León. ¿Qué onda Patricio? ¿Cómo estás? Aquí nomás comentando sobre el regreso del Consejo Mundial. ¿Cómo ves Patricio? Pues yo veo excelente en esa forma, pero no queremos ver a Negro Casas otra vez. Ah, ¿tú no quieres ver a Negro Casas? Pero no, pero es que siempre, siempre nosotros tenemos la sembranza de que en Negro Casas siempre lo agarran de su puerquito o negrito porque siempre lo quieren pelar y eso está mal. Mira, vamos a suponer que el Negro Casas exponga otra vez su cabellera. Vamos a suponer. A mí sí me gustaría un máscara cabellera mano a mano Negro Casas contra el Hijo del Santo. Ah, no, sí. Excelente. Aunque lo fueran a rapar. Esa es la pelea del año. Aunque lo fueran a rapar, Negro Casas y Hijo del Santo sería una joyita para la historia. ¿Cómo no? Me gustaría hasta México ver esa pelea. Yo también. Otra vez, es que cuántas combinaciones no pueden hacer con el Hijo del Santo. Imagínate ver Hijo del Santo y Atlantis en la misma esquina contra Blue Panther y Negro Casas. sin necesidad de apuestas. Doy mi quincena o imagínate Felino Negro Casas y Blue Panther contra el Hijo del Santo Choker y Atlantis. Puta madre. No, no. O sea. Y de seco no hay ni necesidad de apuestas. Sí, no. El Hijo del Santo tiene muchas combinaciones para hacer en la Arena México y yo creo que es la cereza en el pastel para el aniversario de la Arena México. Y ojo, soy alguien que constantemente critica al Santo, pero yo creo que una combinación así en la Arena México es increíble. Ya falta otra semblanza a cambiar porque ya vimos TIPLE A, ya vimos el regreso, el regreso de TIPLE A otra vez, Wagner otra vez regresó TIPLE A, pero queremos ver el Hijo del Santo que demuestre de que está hecho. Totalmente, totalmente. Perfecto, mi querido Patricio, te mandamos un saludo. Desde la tierra del tamal. Desde la tierra del tamal. Órale, abrazo. Saludos a Tacua, Junior. Órale, los mejores rines de Monterrey los tiene el taco y los Valdés y Garringo. Ya quedó. Bueno, abrazo. Buenas noches. Igualmente, buena noche. Vamos a recibir las últimas llamadas porque ya me estoy quedando sin batería. Te aguantamos cinco minutitos más, cinco minutitos más. Ahí dice, te quedan cinco minutos. 81-25-740076. 81-25-740076. Roberto, saludos desde Sabinas, Coahuila. Ya llegó Osvaldo Orton. Ya no tarda en preguntarme cuándo va a ser la lucha entre Ray Wagner, Fresero y Conan B. Todos los días me hace la misma pregunta. Estaría bien esa lucha del santo contra negro pero en semifinal. Sí, Miguel, no sé si estabas presente cuando lo comenté. Yo creo que cualquier lucha que tenga el hijo del santo debería de ser semifinal. Cualquiera. Aunque esté Atlantis, debería de ser semifinal. Y la estelar debería de ser de apuestas con los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Místico, carístico, volador, cavernario, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Bueno, bueno. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Sergio Meraz de Durango. Saludos hasta Durango. ¿Cómo estás? Por saludarlo, viendo su programa. Felicitarlo por su programa, caballero. Gracias, señor. Qué amable. Y mi comentario va el regreso del área del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi comentario no sería demasiado peligroso para la integridad de los muchachos. Aquí en Durango, afortunadamente, tenemos muy buenos luchadores y afortunadamente hay una empresa que está funcionando que se llama SWE. Sinola Wrestling Entertainment. Mi pregunta va hacia usted. ¿Cree viable el regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre y que se activen las pequeñas arenas para apoyar a los luchadores locales? No, yo no creo que se activen las pequeñas arenas. Ojo, las mal llamadas pequeñas arenas. Yo creo que la activación debe de ser para empresas grandes. Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, Arena Naucalpan, The Crash, Chaos Lucha Libre, Lucha Time, que son empresas, solamente por Arena Nesa, que son empresas que pueden estar revisando constantemente a sus elementos en el tema COVID. Por ejemplo, Lucha Libre AAA, cuando hizo lo de Lucha Fighter, estuvo cuidando hasta el más mínimo detalle para todos los integrantes. Yo estuve presente, yo hablo por las que yo sé y las que yo estuve. No puedo hablar por las que no he estado presente. estuve presente en una función de box azteca y en una función de artes marciales mixtas, donde a más de 80 personas se le realizó la prueba COVID y al momento de salir de negativos, todavía 15 días después, le realizaron otra. Un día antes de la función le realizaron otra. Al final, en un lapso de un mes, ellos terminaron haciendo cerca de 300 pruebas COVID. ¿Ok? Hablo específicamente de Lucha Time y hablo específicamente de Caos. Ahora, Lucha Time mañana es su transmisión número 8 de forma semanal. De forma semanal, todos los jueves transmite. y una vez al mes les están realizando la prueba COVID. Tres veces a la semana están sanitizando. Aparte, tienen médicos que constantemente a cada persona que entra a la arena Lucha Time le están tomando la temperatura y están revisando el tema de la pulsación y cosas por el estilo. Lucha Libre AAA para ahora que viene la autolucha están preparando exactamente lo mismo desde pruebas COVID, sanitización, cubrebocas, gel antibacterial, limpieza, prácticamente guantes de nitrógeno que son distintos y cubrebocas que son como el KN95 que prácticamente es un médico. En su respectivo orden hay unos que se llaman cubrebocas 3M1860 que son los de mayor protección y luego le siguen los KN95 que también son uso médico y luego son triple capa termosellados. Los KN95 tienen cinco capas. Estos tres son los de mayor protección ante el tema COVID y son los que pretende usar AAA. Yo creo que el Consejo Mundial tiene la infraestructura necesaria y suficiente capital económico patrocinadores como para poder resguardar a todos sus luchadores. Yo no creo que promotoras que es distinto a empresa tengan que regresar. Por eso lo repito es con conocimiento de causa. Creo que empresas como estas tienen todo para activarse. No todas una prueba rápida COVID anda rondando en los 500 hasta 800 o mil pesos. Vamos a suponer que estamos hablando de que se ocupan no sé 50 pruebas estás hablando de que se ocupan cerca de 500 mil pesos. Entonces esto solamente una empresa grande lo puede realizar. Claro. Bueno, muy atinadas me aclaró muchas dudas felicitarlo por su transmisión y que les guste de Ojalá y el Consejo Mundial de Lucha Libre sean responsables en cuanto al tema de activar a los luchadores. Dios lo bendiga y gracias por tomar mi llamada. Gracias señor. Le mandamos fuerte abrazo. Ahí está hasta Durango Durango saludos hasta Durango ahí está la llamada. ¿Cuánto nos queda de batería? ¿Cuánto nos queda de batería? Nos quedan dos minutos dos minutos dos minutos señores pues prácticamente despedirnos mañana estamos de vuelta mañana es jueves de fanboys jueves de fanboys así que estaremos platicando previo al Summerslam previo al Summerslam viene Angel Garza junto con Andrade estarán buscando el campeonato de parejas este campeonato que originalmente tuvieron que también buscar en el pasado WrestleMania del mes de abril pero la lesión de Andrade lo dejó fuera así que pues por ahí tuvo que haber un cambio pero estuvo Austin Teori quien cubrió a Andrade y creo que esa fue la razón por la que Garza no ganó esa lucha pero creo que ahora que está Garza y Andrade si van a poder convertirse en los campeones de parejas derrotando a estos muchachos de la Street Profite Profite no me acuerdo cómo se llaman este mañana jueves de fanboys platicaremos de la llegada de Eric Bischoff a AEW de los debuts que hubo de esta nueva facción que también existe en WWE lo que viene con Raw Underground etc etc los invito a suscribirse al canal de la esquina network la esquina network en youtube hoy ya estrenamos la entrevista con epidemios ya está la entrevista con el Vasco Junior que habla de los aprendizajes que tuvo en lucha libre triple A ya está la entrevista con el charro negro ya está la entrevista con dulce canela ya está la entrevista con el mafioso mañana no no pierda la transmisión de lucha time a las ocho de la noche está a punto de estrenarse también el reality de luchando por un sueño de caos lucha libre espere noticias también de lucha libre triple A con la autoluchas y mañana nos volvemos a ver 10 de la noche a través del facebook para toda la información mantente bien informado www. la esquina network punto com para que tengas noticia minuto a minuto triple doble punto la esquina network punto com la máscara de conan se va o no se va vayan al instagram instagram rj guión bajo figueroa rj guión bajo figueroa señoras y señores buena noche para todos